Ya mañana va a estar con nosotros el pibe Verdirame, no, ya se lleva de pu con la porta y con... Le da la palmada y toda la cosa. Ahí está, míralo. No, no, bárbaro, bárbaro. Le dijo, tráete un tado de empanadas, acá a Barcelona. Oye, todavía recuerdo cuando surgió eso de que invitaron al pibe, lo va a platicar seguramente mañana pasado, cuando lo platicó así fuera del aire, oye, me acaban de decir esto y esto, y dice él, platica, yo dije, es cámara escondida o qué, o sea, no la creía y mira a dónde llegó. No, fíjate, la visión es que esto va dirigido a un público muy específico, pero muy amplio, o sea, al mismo tiempo, o sea, mucha gente, la de los chavos y chavas que son gamers, que les gusta todo este tema y que hoy se suma el fútbol real a estas plataformas, así que enhorabuena para Sergio, ya mañana estará de vuelta por un ratito en Pasión Futbolera porque renovó contrato para un torneo más con los aniquiladores. Su buena actuación le permite. ¿Te acuerdas al principio que decimos, oye, está en riesgo, está en riesgo? Sí, no era de los equipos favoritos ni de casualidad. Primero dos partidos los pierde. Ni de casualidad. Y lo fue. Felicidades, pibe. Le metió mano, le metió mano. Ayer corrió más Sergio en la banda, sí, salió con la rodilla de este tamaño, pero está listo, viene en vuelo de regreso a Monterrey, mañana lo tendremos aquí en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.